Una de las principales prioridades que tenemos es potenciar la llegada de nuevas inversiones para Chile. El próximo 19 de diciembre, Chile se juega entre dos modelos de país, el que representa a José Antonio Kass, con libertad, paz y progreso, donde hay futuro, y el que representa al candidato del Partido Comunista y Frente Amplio, con pobreza y estancamiento. José Antonio genera gran interés de destacados inversionistas internacionales. Necesitamos crecer con fuerza y volver a generar empleos que se perdieron, producto del estallido delictual y la pandemia. Es fundamental recuperar la estabilidad y la certeza jurídica para atraer nuevas inversiones. En ese contexto, el viaje de José Antonio cobra especial relevancia, como una manera de reabrir nuestras fronteras a la inversión, para recuperar el crecimiento económico y alcanzar así el progreso que Chile se merece. Tenemos que transmitir confianza a los mercados internacionales y demostrar cómo bajo nuestro futuro gobierno construiremos un clima proinversión, recuperando no sólo el orden público y la certeza jurídica, sino que también creando un marco de condiciones atractivo para que emprendedores e inversionistas se animen a desarrollar sus nuevos proyectos de inversión en Chile.